Amigos en casa, muy buenos días. Efectivamente, siendo las 6 de la mañana con 52 minutos, son más de 14 mil los damnificados. Quienes nos necesitan en la ciudad y provincia de Esmeraldas, cantones como Esmeraldas, Atacames y Muisne, necesitan de la ayuda de todos ustedes. Y es por eso que la Administración Zonal Amariscal, justamente ubicado en la Avenida Ventimilla de Leonidas Plaza, están esperando por ustedes para que ustedes lleguen a hacer estas donaciones. A partir de las 8 de la mañana se han habilitado todas las Administraciones Zonal en las 9 que tiene el Distrito Metropolitano de Quito, pero acá ya abrieron las puertas para que la ciudadanía se acerque a todos los que están cerca de las universidades, el sector de las universidades, la Amariscal, para que puedan venir a hacer sus donaciones. Estamos justamente con la Secretaría de Inclusión, María Belén Probaño, para que nos cuente un poco más en detalle ya sobre... Entiendo que esta es una de las Administraciones que tiene más acogida desde ayer que habilitaron estos centros de acopio. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días a los vecinos, vecinas, quiteños y quiteñas que nos acompañan esta mañana. Agradecerles muchísimo la acogida que está teniendo esta campaña de solidaridad que hemos abierto desde el municipio de Quito. Estamos receptando las donaciones en las 9 Administraciones Zonales desde el día de ayer. Esta y la de Quitumbe es la que más cantidad de donaciones ha recogido, pero esperamos que las 9 se activen completamente el día de hoy. Justamente de eso hay que hacerle la invitación a la ciudadanía para que Administraciones como La Delicia, Los Chillos, también se unan y puedan llegar a hacer sus donaciones. Estamos seguros de que todos los quiteños y quiteñas se van a activar entre hoy y el resto de la semana. No tenemos una fecha límite para cerrar las donaciones. Estamos abiertos y dispuestos a recibirlas. Le recordamos a todos que las cosas que estamos recibiendo en este momento y que son urgentes para las necesidades de nuestros hermanos esmeraldeños son alimentos no perecibles, utensilios de aseo personal, sábanas limpias y en buen estado, agua potable y si es que fuera posible mosquiteos y repelentes. Justamente ya que usted toca este tema y detallar un poco el tema de las necesidades que tienen mis coterráneos, porque yo soy de Esmeraldas y sé las necesidades que tienen allá y es porque algunas personas tienen una muda de ropa que no se le han podido cambiar desde el domingo que sucedió este desastre. ¿Están recibiendo ustedes también ropa para poder donar y llevar a Esmeraldas? Antes de nosotros organizar las donaciones seguimos los parámetros y estándares del ente rector de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Y en realidad en las recomendaciones no se recomienda hacer donaciones de ropa, por eso es que nosotros no hemos activado ni recomendado la donación de ropa, inclusive porque la ropa que utilizamos en Quito no necesariamente es la que se utiliza en Esmeraldas. Y también es difícil conocer cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos hombres hay para poder hacer la donación de ropa y las necesidades más urgentes son las relacionadas con la alimentación y el aseo. Ok, también contamos a la ciudadanía cuál es el protocolo que hay que hacer, qué es lo que tienen que venir hasta acá, llenar a la hora de hacer la fila para poder hacer las donaciones. Lo que nosotros estamos haciendo es simplemente receptando los nombres y la identificación de las personas que hacen la donación, es solamente para tener un registro, después la administración zonal se encarga de dividir las donaciones entre lo que corresponden alimentos de los utensilios de aseo personal del agua y después se entrega al centro de acopio mayor que va a estar en el Bicentenario y a partir de ahí se hace la donación y la entrega a Esmeraldas. ¿Cuándo se irá un primer contingente? Esperamos que al final de la semana, cuando tengamos una buena cantidad, podamos armar un cargamento importante que llegue a esta Esmeraldas en el fin de semana. Perfecto, muchísimas gracias. Esas son las declaraciones de María Belén Probaño, quien es la secretaria de inclusión del Distrito Metropolitano de Quito, del municipio de la capital. La invitación a la ciudadanía a que sigan donando, como ya lo decía la autoridad, esta es una de las administraciones conjuntamente con la de Quitumbe que ha recibido más donación, pero hay unas siete más que necesitan y que esperan el apoyo de ustedes, los ciudadanos de la ciudad capital. Hasta aquí la información, regresamos a estudios. Muchísimas gracias.